Está en inglés, por eso los voy a traducir. Dice, we can endure much more than we think we can. Les recomiendo mucho que se den una miradita al techo. El deseo de este año. Criado, diseñado por él. Mi hermana que tiene cinco años dibujó mejor que yo. Sus cenizas estuvieron en el último piso del Museo Diego Rivera. Es muy peladito. Es mejor que él mismo para mostrarle su imagen. Todavía aquí va a tener un mirador. Buenos días, buenos días, mis queridos. Los saludo desde Coyoacán. Y es que el día de hoy me encuentro en el Museo de Diego Rivera. Este famoso muralista reconocido internacionalmente. Vamos a explorar más de su historia, de su vida, de sus logros. Y es que justamente para eso se hizo este museo. Para resaltar todo el arte. Y es que ya sabemos que México es conocido mundialmente. Por poseer demasiado talento, demasiado arte. Así que acompáñenme. Les cuento que antes de venir a este lugar. Fuimos al Museo de Fría Calo. Esa es la razón por la cual ando con mis aretes. Y mi camiseta de Fría Calo. Pero no sabíamos que teníamos que comprar las boletas con una semana de anticipación. Así que aprendan de mis errores. Para que no los cometan. Y bueno, pues ya sabemos. Les quiero regalar esta frase que dice esta camiseta. Está en inglés, pero se las voy a traducir. Dice, We can endure much more than we think we can. Podemos soportar mucho más de lo que pensamos que creemos. Así que así es. Como siempre para Adelante en la Vida. Acompáñenme a averiguar. Bueno, pues. Cómo están los precios y qué más podemos encontrar. Nos fuimos. Hola. Dos, por favor. ¿Dos? Ajá. Ok. ¿Residentes? Yo no. Él sí. Ok, serían $180. Les cuento un poquito de los precios. Miren. Si ustedes son residentes de acá, de México, son $80 pesos. En mi caso, como yo no lo soy, fueron $100 pesos. Y adicional a esto pueden pagar un permiso para grabar de $30 pesos. Así que ya saben los precios para que se animen a venir. ¡Fuímonos! Bueno, déjenme contarles un poquito de cuál fue la razón por la que se creó este museo. Empecemos desde el comienzo. Diego Rivera, un artista que nació en México, pero por sus habilidades y talento, tuvo la oportunidad de ganarse una beca e irse a estudiar a Europa. Allí permaneció algunos años y después se devolvió aquí a México a seguir preservando la cultura. Pues todas estas esculturas que vamos a ver aquí en este museo, justamente es una colección personal de él, de más de 60 mil piezas, debido a que él quería asegurarse de que toda esta cultura prehispánica se guardara en México, se preservara para los mexicanos, porque pues obviamente él quería que esto no fuera hurtado por otras culturas. Sin embargo, sabemos que a través de la historia igual y sucedió, pero exactamente eso es lo que se pretende hacer con este museo, este espacio que fue creado, diseñado por él, por Diego Rivera, en vida. Se empezó la construcción de este museo, como lo pueden ver, cuando él estaba en vida. Sin embargo, no se alcanzó a terminar, sino hasta después de su muerte. Y fue su hija quien también ayudó a que se finalizara este proyecto, pues Diego Rivera tenía una visión de tener inclusive hasta ocho museos más parecidos a estos, debido a que pues el espacio no era suficiente para guardar su colección de todas estas figuras importantes prehispánicas. Él empezó en su casa, en la Casa Blanca, donde vivía con Fría, pero ya después no tenía más espacio, así que tuvo que irse a otro estudio en Ciudad San Ángel, donde estaba también guardando más de estas piezas, pero no era suficiente. Así que su visión, por ello, era seguir construyendo más museos. Como les cuento, este museo fue autorizado por Rivera, aunque no se pudo finalizar en su totalidad, debido a que él pues murió. Este museo tuvo sus inicios en 1941 y también Diego Rivera quiso expandir el arte. Si vienen a este museo, les recomiendo mucho que se den una miradita al techo y es que Diego Rivera también implementó una técnica que tiene como nombre mosaico colado. Es literalmente hacer arte con cemento, con piedras. Entonces aquí en esta ocasión podemos ver una serpiente. Esta técnica fue continuada por muchísimos artistas mexicanos. Entonces vean ustedes cómo él le colocaba el toque a lo que él quería diseñar como su museo. Déjenme contarles un dato curioso y es que dentro de la visión que tenía Diego Rivera del arte, él no solamente quería que se incluyera el arte mexicano, sino que este museo fuera un espacio para esparcir todo tipo de arte. Es por eso que aquí se les permite a diferentes artistas mostrar sus esculturas. En este caso podemos ver esta escultura que es originalmente hecha y diseñada por un artista estadounidense que vive aquí en México. También podemos ver que hay moneditas alrededor, así que voy a lanzar mi monedita y pedir mi deseo. Claro que sí, no me voy a perder la oportunidad de hacerlo. Ok, entonces vamos a darle. A ver cuál, cuál. Yo solo veo los números y hay más o menos de a mi oriento. Vamos a poner esta. A ver. El deseo de este año es... Nos fuimos. Manden su buena energía para que se haga realidad. Que viva el arte. Como ustedes saben, la compañera de vida, o una de las compañeras de vida de Diego Rivera, fue Frida Kahlo. Con palabras de ella, ella misma explicaba cómo Diego Rivera pasó muchísimos años de su vida recolectando estas piezas tan importantes y tan valiosas. Y ella decía que inclusive su colección era mucho más importante que las que se podrían encontrar en museos de la historia o en un museo nacional, por ejemplo. Y es que indiscutiblemente nos damos cuenta que así es. El sueño de Diego y Frida era que sus cenizas estuvieran aquí. Ojalá un día se cumplan sus sueños. Pues les cuento que las cenizas de Frida Kahlo están en la casa azul, en la casa en la que ella residió la mayor parte de su vida. Y las cenizas de Diego se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres en Chapultepec. Tanto curioso. Acompáñenme al segundo piso. Dicho por los propios mexicanos, que en algunas ocasiones me han dicho yo creo que nosotros no valoramos tanto el arte como lo hacen los extranjeros. Y es que uno viene a este tipo de lugares y dice impresionante. Realmente el arte es impresionante. Mi hermana que tiene cinco años, igual mejor que yo, imagínense ustedes lo que representa hacer este tipo de bosquejos. Y es que ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué está blanco y negro? Les cuento que entre las invitaciones que recibía Diego Rivera, por ejemplo, en este caso por la familia Rockefeller, él les mostraba estos bosquejos de los que posteriormente se iban a convertir en murales ya terminados a color. Pero vean ustedes todo el detalle. Es impresionante. O sea, sin duda alguna, tremendo artista en toda la extensión de la palabra. Una de las visiones que tenía Diego Rivera con este museo es que él quería que fuera 100% apreciación y no que se bombardeara la gente con tanta información. Es por eso que en este museo ustedes van a poder encontrar todas las piezas que él coleccionó dentro de estas 60.000, pero no es un museo que se caracterice por tener, digamos, tanto texto. Si ustedes se fijan, no hay ninguna otras cuestiones adicionales como papiros, textos, o normalmente cuando uno va a un museo siempre le explican a uno al lado con mucho texto. Aquí es lo que él quería, que las personas vinieran y exploraran 100% con sus sentidos todo lo que él tenía en su colección y justamente para preservar la cultura mexicana. Así que ahí vemos la visión de un verdadero artista. Uno de los murales más impresionantes es este grandísimo que está aquí en el centro y déjenme mostrarles la idea principal de lo que representa. Por este lado tenemos a dos naciones socialistas, Rusia y China. Ahí se ven como estos dirigentes tienen la mano en un papel sobre el perneta y pues hay diferentes circunstancias que están sucediendo alrededor a nivel social. Por otro lado tenemos aquí a Frida Kahlo y se está sentada en la silla de ruedas porque había sufrido su accidente en el transporte público con el tranvía del cual ya estoy segura que han escuchado su historia y es que en esta imagen se muestra cómo se estaba queriendo mostrar la recolección de firmas por parte de personas ilustres, personas que tuvieran un poder político o social para reunir suficientes firmas para hacer la erradicación total de las bombas nucleares o el desarme nuclear. Esa era su finalidad. Ellos con una visión socialista que contrarrestaba la visión capitalista, por ejemplo, que siempre ha tenido Estados Unidos, Europa, pues buscaban decir no más bombas nucleares, no a la guerra. Sin embargo, hoy día vemos que no se llevó de esta manera y que inclusive son estas naciones como Rusia y China las que cuentan con estas bombas nucleares. Sin embargo, por medio de este artista, de este mural, pues se muestra la idea inicial socialista en la que se pretendía que realmente se expresara una paz real. Si ustedes se preguntan cómo lucía Diego Rivera, qué mejor que él mismo para mostrarle su imagen y es que aquí hay un autorretrato de él. Vean aquí, pueden ver en detalle sus facciones. Ando yo aquí chismoseando con Enrique, ¿cómo estás? Él es el que me ha ayudado a darme algunos de los datos curiosos y yo le digo, oye, tú me imagino que eres mexicano, ¿verdad? Así es, soy mexicano. Naciste aquí, en la ciudad de México. Soy de la ciudad de México. Cuéntame, ¿cómo resultaste trabajando acá? ¿Hay que saber mucho de historia o qué? Sí, soy historiador. Estoy preparándome para ser historiador del arte y la convocatoria se publicó en redes sociales y estaba dirigida a personas de mi carrera. Y también en el museo hay sociólogos, hay diseñadores, personas que estén enfocadas en el arte o en la estética en general. O sea, tú estás estudiando la carrera de ser historiador. Bueno, ya la terminé. ¿Ya la terminaste? Pero si tú te ves muy peladito, te ves súper boventito. Yo decía, este muchacho está en la preparatoria, mínimo le vinieron aquí a decir, vaya mijo, haga las horas sociales, las horas de servicio social. No, no, ya acabé, ya acabé. Ya terminaste. Y o sea que el trabajo de un historiador es principalmente estar en museos o qué más ha sido historiador. Hace investigación, puede dar clases, puede estar justo como guía de turista, como es mi caso, dentro de museos, puede ser divulgador, vaya, hay un ingeniero. ¿Y en dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Es una universidad pública? Sí, es la UNAM. ¿Oh, es la UNAM? Sí, sí, sí. Claro que sí. La UNAM tiene convenio con la universidad en la que yo estudié en Colombia, la Universidad Distrital. Francisco José de Caldas. ¿Cómo crees? Mi hermano estudió ya un semestre. Sí, mira, las cosas de la vida. Sí, sí. Sí, yo sé por qué en algunas ocasiones había intercambios de estudiantes que venían de la UNAM. Justo, justo. Ah, mire, qué chévere. Nuestras almas mater. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Pues un saludito a los mexicanos historiadores. Ahora nos dirigimos hacia el tercer piso. A ver qué más vemos por aquí. Ay, qué bonito. Qué iluminado está aquí. Vean con lo que me encontré en el último piso. No sabía que iba a tener un mirador tan hermoso. Así que me lo voy a disfrutar con ustedes. Coyoacán. Con cantada y todo. Si ustedes necesitan un espejo, mírenlo, muy curioso. Aquí en el último piso del Museo Diego Rivera. Qué chévere, qué chévere. Espero que hayan disfrutado conmigo este recorrido tan interesante. De verdad que vale mucho la pena. Yo creo que nosotros a veces no somos conscientes de la importancia de toda la riqueza cultural que hay detrás de todo esto. Y bueno, pues gracias a la memoria de Diego Rivera que logró hacer esta colección de estas piezas preciosas tan importantes. Y no solo eso, sino que las futuras generaciones podamos entender el valor que él le daba. No solo lo que expresaba en sus murales, sino en su nueva técnica que él hizo para hacer sus esculturas en el techo, el mosaico colado, sino también la construcción en general de este museo. Que yo siento que él lo hizo uno, para mostrarle a los mexicanos y dos, para resaltarlo a nivel del mundo. Y bueno, pues aunque su sueño original era que hubieran ocho museos, en realidad solo se pudo hacer uno. Pero creo que con este basta y sobra. Realmente mucho, mucho por aprender, mucho por observar. Así que de verdad no se pierdan la oportunidad de venir porque vale toda la pena. ¡Que viva Coyoacán! Y qué mejor manera que terminar el recorrido con un delicioso cafecito. ¡Qué rico! Yo en esta oportunidad me pedí un cappuccino. Miren ustedes, ¡qué rico! Un pastelito de queso y mi camarógrafo y cuñado que no quiere salir, Carlos se pidió un frappé ¿de qué? Chocolate. Un frappé de chocolate. ¡Ay, qué rico se ve también! Así que ya saben que te pueden sentar también un ratito en este café que está muy bonito. Se relajan y se toman el cafecito. ¡Gracias!